Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurin Televisión. Y es martes 28 de octubre. Comenzamos con los titulares. Las 58 plazas de aparcamiento situadas bajo el Centro de Salud estarán a disposición de los vecinos que lo deseen a partir de mañana. El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa con la intención de mejorar la movilidad y el aparcamiento en la zona. Durante esta semana el estacionamiento será gratuito. El Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Málaga representó el pasado sábado La Sopera, una obra cuya recaudación irá destinada a Caritas Parroquial de Coín y de Laurín el Grande. Los aficionados a lo oculto tienen una cita mañana en la Casa de la Cultura con la presentación del libro de Antonio Guerrero, que recoge imágenes difíciles de explicar. Esta actividad también contará con la presencia de Rosa Pitera, que hará una sesión de sanación con su tambor sagrado. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Laurín el Grande ha programado un viaje de un fin de semana para finales de noviembre a las ciudades de Úbeda y Baeza. Este contará con visitas guiadas por tan emblemáticos lugares. Los interesados aún se pueden inscribir. La Escuela Municipal y el Club de Fútbol Sala cuentan este año con siete equipos que reúnen a cerca de 90 chicos. El objetivo, como siempre, es que estos jóvenes se lo pasen bien mientras aprenden a jugar a este apasionante deporte. El recinto ferial acogió el pasado sábado un encuentro y exhibición canina organizado por asociaciones benéficas. Tenía como fin recaudar fondos para ayudar a los perros abandonados. Comenzamos. Mañana se procederá a la apertura de los 58 aparcamientos que se encuentran situados en los bajos del edificio del Centro de Salud. Un parking que facilitará a los vecinos que acudan a estas instalaciones el estacionamiento de sus vehículos. Durante los primeros días, este será gratuito. Durante estos días, se están realizando los últimos trabajos de limpieza y pintura del aparcamiento ubicado junto al Centro de Salud, el Centro de Atención Temprana y la Guardería Municipal. Un nuevo servicio impulsado por el Ayuntamiento de Alaurina Grande, con el objetivo de facilitar el aparcamiento a las personas que se dirijan a estas instalaciones. Los usuarios que lo deseen, podrán aparcar en alguna de estas 58 plazas de manera gratuita durante esta semana. A partir de mañana ya está abierto, digamos, en jornadas de puertas abiertas, y yo creo que va a estar toda la semana, y a partir de la semana que viene ya será cuando empiece a funcionar la maquinaria y la expedición de tickets y tal. Así que los vecinos de la localidad tienen toda la semana para aprobar fácilmente estas nuevas instalaciones que se ponen a su disposición. Y ya la semana que viene hará falta pagar por este nuevo servicio. El horario de apertura va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y los precios son los mismos que los de la zona azul. Serán 60 céntimos por hora y las fracciones irán. En este caso no es como la zona azul, sino que uno paga una vez que abandona el parking, con lo cual paga justo el tiempo que ha estado, y no como en las máquinas de zona azul, que pagas por un tiempo, aunque a lo mejor no lo utilices todo. El objetivo de esta iniciativa es facilitar la movilidad y el aparcamiento para las personas que deseen estacionar en esta zona. Creemos que va a venir muy bien, sobre todo para los usuarios del centro de salud, que ahora mismo están utilizando un llano, un solar, que es de un particular, un solar privado, y que ahora precisamente en las épocas de lluvia y tal, se forma mucho barro y tiene muchas incomodidades en ese sentido. Desde el Ayuntamiento de Alaurines Grande, animan a los vecinos de la localidad a que prueben de manera gratuita este aparcamiento a partir de mañana. El Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Málaga, con la obra La Sopera, aterrizó el pasado sábado en el Teatro Antonio Gala, una representación con fines benéficos que consiguió llenar el Coliseo. El pasado fin de semana, el Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Málaga representó en las instalaciones del Teatro Municipal La Sopera. El Colegio de Abogados estuvo representado en la figura de Yolanda Montosa, miembro de la Junta de Gobierno y María Rosa, plaza delegada del Colegio de Abogados en Coim. Este grupo de teatro está formado por abogados en ejercicio, que aficionados a las representaciones, forman parte de este grupo que representa esta obra, con fines benéficos, por distintos enclaves de la provincia. Lo bueno, bueno, bueno es lo bien que lo pasamos, lo mucho mejor que bueno es lo bien que lo puede pasar el público y lo mejor de todo, desde luego, es que con esto se puede ayudar en causas, en fin, a colaboración con instituciones, con todo aquel que lo necesita y que con nuestra pequeña aportación pues puede hacer que las cosas vayan un poco mejor. Pues llevamos haciendo unos tres años, dos años y medio, tres años. Lo hacemos por, bueno, pues como ha dicho mi compañero, primero porque nos divierte, nos lo pasamos muy bien, pero no hay que olvidar nunca jamás que nos encanta además ayudar en todas, en todo lo que sea labores benéficas y ayudar en estos momentos a todas las personas que se encuentren en unas situaciones difíciles. El teatro municipal se llenó de personas que no quisieron perderse la representación, que además tenía una connotación benéfica, ya que lo recaudado con el dinero de la entrada iría a parar a las arcas de las cáritas parroquiales de COIN y de Laurín el Grande. Gracias a iniciativas como esta y gracias al gran apoyo que en Laurín el Grande tiene Cáritas, pues nos permite que a través de un grupo de voluntarios pues podamos hacer una labor en pro de las personas más necesitadas de Laurín. De esta forma y en modo de agradecimiento, desde Cáritas se hizo entrega al Colegio de Abogados de un recuerdo para agradecer su aportación a su labor social. Una noche de teatro en la que todos los asistentes disfrutaron y colaboraron con una buena causa. Los aficionados a lo oculto y el misterio tienen una cita mañana en la Casa de la Cultura. El investigador paranormal Antonio Guerrero presentará su último libro en el que recoge imágenes inexplicables y además estará acompañado por la sanadora Rosa Pitera. El otoño cultural incluye este año numerosas actividades de cultura, arte, música y también misterio. Y es que mañana tendrá lugar la presentación del libro Otro mundo, imágenes inexplicables de Antonio Guerrero que recoge fenómenos paranormales. El libro tiene ocho capítulos y está dedicado a eso, a las imágenes paranormales. Tenemos las bromas cósmicas, que es el primer capítulo, después tenemos extras paranormales, ovnis, también dedicamos a los ovnis, las imágenes de esos objetos voladores no identificados, imágenes curiosas en el cortejo jurado, una de las veces que investigué personalmente aquel edificio. También hablaremos de ovnis en la conferencia el libro también trata de esto, de los orbes. Antonio Guerrero contará con la presencia de Rosa Pitera que hará una sesión de sanación con su tambor sagrado. Aprovechar al máximo, aprovecha al máximo las cualidades sanadoras del tambor, que a nivel físico ha habido transformaciones de venir una persona con una ciática tremenda arrastrándose y salir sin nada, con ningún dolor. Durante algunas sesiones de ella, elaborando el trabajo suyo del tambor, he recogido imágenes muy curiosas, una cámara fotográfica la ha recogido, de su trabajo. Aparecen seres de luz que lo vamos a mostrar allí para todas las personas que quieran verlo. Va a ser una exclusiva. Los aficionados a lo oculto tienen una cita con Antonio Guerrero y Rosa Pitera mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Aún quedan plazas para el viaje programado por el Área de Juventud del Ayuntamiento a las ciudades monumentales de Úbeda y Baeza, una ocasión única para acercarse a la cultura de Andalucía. El fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, se desarrollará un viaje a las grandes ciudades culturales situadas en Jaén, Úbeda y Baeza, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El viaje a estas ciudades patrimonio mundial, que conforman un espléndido conjunto monumental, compuesto a base de palacios e iglesias renacentistas del siglo XVI y XVII, tiene un precio de 98 euros. La salida se realizará desde Alaurín el Grande, con dirección Úbeda, donde se realizará una visita guiada. Por la tarde se realizará una parada en Baelén, famosa por la Batalla de 1808, donde se visitarán monumentos como el Palacio Ducal y donde se pasará la noche. El segundo día se partirá a Baeza, tras el desayuno, donde se realizará una visita guiada y tras esto se emprenderá el viaje de vuelta. Ya sabes, si estás interesado, pásate por la Biblioteca Municipal, llama al 952-5955-99 o escribe un correo electrónico a información arroba lauringer.com Continuamos. Alaurín el Grande cuenta este año con seis equipos dentro de la Escuela Municipal de Fútbol Sala, además de uno federado en categoría cadete. El objetivo es que los niños se diviertan y aprendan para crear una importante cantera de este deporte en la localidad. El equipo cadete de Fútbol Sala es el único federado que hay esta temporada en la localidad, pero hay otros seis equipos dentro de la escuela que van desde las categorías Baby de tres años hasta los Senior. El objetivo principal, sobre todo a edades tempranas, es que los niños se lo pasen bien y así, poco a poco, vayan absorbiendo conceptos técnicos y tácticos. Yo le pido que disfrutan, que lo que ya van aprendiendo en los entrenamientos, que lo hagan. Y que, bueno, si perdemos, pues por lo menos tengamos una imagen, que digamos, mira, pues este partido hemos perdido, pues hemos hecho lo que el entrenador decía y ya está, ¿sabes? Otro partido intentaremos que sea, que intentaremos hacer cambio en resultados. Se está trabajando la cantera de Fútbol Sala con intención de tener un equipo senior formado íntegramente por jugadores de la localidad. De momento, este conjunto ha empezado con buen pie esta temporada que esperan sea la del ascenso. Yo en el equipo llevo cuatro años, empecé de cadete, pero los compañeros casi todos son nuevos porque hemos intentado hacer un equipito para estar arriba de la tabla. Y vamos a intentar seguir la línea a ver si este año podemos ascender. Hay que tener en cuenta que somos un equipo nuevo, aunque más o menos, yo, por ejemplo, ya los conocía todos, pero un equipo nuevo y llevamos ya bastante tiempo entrenando, la verdad, llevamos casi ya este tercer mes y la verdad que estamos bien, estamos compactados, estamos muy bien, somos jóvenes y lo importante es la juventud en esta categoría y la verdad que estamos muy bien, por ahora. De momento, la escuela y el club de fútbol Sala de Alaurines Grande están teniendo mucha demanda y de los 15 niños que empezaron la temporada pasada, ya se ha llegado a una cifra mucho más positiva, casi 90 chicos entre los siete equipos. Y a continuación les vamos a informar de los últimos resultados y de los próximos partidos de la Liga Local de Fútbol Sala. Los últimos resultados en Primera División han sido Viajes Seriz, Bar Juan Sánchez 4, Autorrecambios a Laurín 3, Grúas, Serrano, Balatoza 7, Atlético Imbatibles 1, Pan Real 6, Peluquería, Ragazzo Diluso 1. La clasificación, por lo tanto, queda de la siguiente manera. El primer puesto es para el Pan Real, con 18 puntos. El segundo para FIFA, Street Alborada, con 14. Con 11 puntos le sigue, Viajes Seriz, Bar Juan Sánchez, y Grúas, Serrano, Balatoza. Con 9 puntos, Autorrecambios a Laurín. La sexta, séptima y octava posición son para Peluquería, Ragazzo Diluso, con 5 puntos, Atlético Imbatibles, con esa misma puntuación, Viveros Guzmán, con 4 puntos. Los dos últimos puestos son para el Deca Sur, con 3 puntos, y el Fogón de Morales, con 0. Y vamos ahora con la segunda división. Los últimos resultados fueron AR Arquitectura 2, Estudio 76-4, Transergon Viveros Antonio 2, Seguros La Fela Urocar 3, Ferretería Avenida Viejas Glorias 3, Atleti 1, Atlético Novae 2, Obras y Promociones Larquería 3, Chaparral 2, Venta La Porrita Pirritran 6, Hormigones Fala 4, El Rubio 2. Quedando así la clasificación, el primer puesto para Hormigones Fala con 15 puntos, el segundo y tercer puesto con 14 puntos, es para el Estudio 76, y Obras y Promociones Larquería. El cuarto puesto con 12 puntos, para Venta La Porrita Pirritrans, con 10 puntos, le sigue Transergon Viveros Antonio. Empatados con 9 puntos, está el Seguros La Fela Urocar, y Chaparral. En octava posición, con 8 puntos, Ferretería Avenida Viejas Glorias. Los cuatro últimos puestos son para El Rubio, con 4 puntos, Atleti con 3, y empatados a un punto, Atlético Novae y AR Arquitectura. En cuanto al resto de partidos de esta semana, mañana miércoles a las 8 y media de la tarde se enfrentarán el Atlético Imbatibles contra el Pan Real. Ya a las 9 y media se verán las caras el Atlético contra el Atlético Novai. A las 10 y media lo harán el Venta La Porrita Pirritrans contra el AR Arquitectura. Ya el jueves a las 8 y media de la tarde se enfrentarán Viveros Guzmán contra Viajes Eris Bar Juan Sánchez. A las 10 y media de la noche lo harán El Rubio y el Transergón Viveros Antonio. El viernes a las 8 y media se enfrentarán Seguros la FED Laurocar contra el Ferretería Avenida Viejas Florias. A las 9 y media lo harán el Estudio 76 contra el Hormigón Esfala y a las 10 y media el Atlético Novae contra el Chaparral. El pasado sábado el recinto ferial fue el escenario de un encuentro de amantes de los perros donde compuestos, exhibiciones, concursos e incluso una barra recaudaron fondos para ayudar a los perros abandonados. Ayudar a los perros abandonados es el fin que persiguen las asociaciones Animals in Distress y SOS Animals. Es por ello que el pasado sábado instalaron diferentes stands en los que se vendían productos para mascotas. Todas las cosas aquí están hechas a mano y de cosas recicladas. Además, se había convocado a una serie de concursos en los que entre todos los perros inscritos se elegía a los mejores en diferentes categorías. Pues han participado unos 80 perros. El concurso es con diferentes categorías del mejor macho, mejor hembra, el perro que más se parece a su dueño, el perro con más de 10 años, ahora tendremos el mejor perro de refugio y hay tres premios en cada categoría. Amantes de los animales se dieron cita en este encuentro en el que algunos perros demostraron sus habilidades, como es el caso de Bolita, que asistió con su dueña, Marcela. Y bueno, nada, venimos aquí a participar, a colaborar con las asociaciones de animales, todo lo que sea para los animales que podemos hacer. Yo soy canguro de animales, además cuido mascotas, los tengo en casa y bueno, siempre que se puede ayudar juntamos cosas para los perros y venimos a participar. Asimismo, cualquier persona que pasara por esta actividad podía adoptar un perro y es que había algunos ejemplares en adopción que se distinguían de los demás por tener una banderita roja. Como ven, una jornada para todos los amantes de los perros que se celebró el pasado sábado y siempre con el fin de ayudar a los perros abandonados. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Galaurín, en El Grande y la Provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos a primeras horas disminuyendo durante la mañana a poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios, predominio del viento de componente de este flojo que aumentará en el extremo occidental de la provincia. Por otro lado, el tiempo en Alaurín en El Grande será de cielos muy nubosos con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 23 grados. El viento soplará del sudeste a 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Las 58 plazas de aparcamiento situadas bajo el centro de salud estarán a disposición de los vecinos que lo deseen a partir de mañana. El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa con la intención de mejorar la movilidad y el aparcamiento en la zona. Durante esta semana el estacionamiento será gratuito. El Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Málaga representó el pasado sábado La Sopera, una obra cuya recaudación irá destinada a caritas parroquial de Coín y de Alaurín en El Grande. Los aficionados a lo oculto tienen una cita mañana en la Casa de la Cultura con la presentación del libro de Antonio Guerrero que recoge imágenes difíciles de explicar. Esta actividad también contará con la presencia de Rosa Pitera que hará una sesión de sanación con su tambor sagrado. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alaurín El Grande ha programado un viaje de un fin de semana para finales de noviembre a las ciudades de Úbeda y Baeza. Este contará con visitas guiadas por tan emblemáticos lugares. Los interesados aún se pueden inscribir. La Escuela Municipal y el Club de Fútbol Sala cuentan este año con siete equipos que reúnen a cerca de 90 chicos. El objetivo como siempre es que estos jóvenes se lo pasen bien mientras aprenden a jugar a este apasionante deporte. El recinto ferial acogió el pasado sábado un encuentro y exhibición canina organizado por asociaciones benéficas. Tenía como fin recaudar fondos para ayudar a los perros abandonados. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de la exhibición canina que tuvo lugar este fin de semana en el recinto ferial tras el informativo Séptima Marcha BTT de Alaurín el Grande que tuvo lugar el domingo por la mañana aquí en la localidad. Ya saben más noticias de su municipio mañana a partir de las nueve y media de la noche también a través de nuestra página web rtuvalaurinelgrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en Youtube y a través de Twitter arroba rtuvalaurin Les esperamos mañana en una nueva edición de los informativos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!